el presidente sindical. Fíjate, discutir toda esta situación que estamos hablando, que no tienes que caer la cova a nadie, todo el mundo sabe lo que cuesta vivir en Venezuela. Pueden decirte lo que sea, pero todo el mundo sabe cómo es la cosa. Las dificultades enormes, hay que trabajar en 20 sitios, vender todo, bueno, hace magia. Ahora, ¿cuándo el país sale de esta situación? ¿Cuándo es que conseguimos, por lo menos, recuperar lo que teníamos antes, para poder aspirar a tener mejor de lo que teníamos antes? ¿Cuándo es que eso se produce? ¿Qué es lo que hay que hacer para que eso vaya? Bueno, lo primero es que cumplir con la Constitución, respetar la carta magia. Eso es lo primero, que todo el mundo entienda aquí que hay que cumplir y hacer cumplir las leyes. Cumplir las leyes significa pagar las deudas. Pagar las deudas, así es, no desconocerlas. Así es. En el caso nuestro ahorita, bueno, creció la deuda con lo que hicieron con esto de la ONAPRE. Los trabajadores tienen que pagarles esas diferencias que les deben entre lo que significa su ingreso. Eso no puede quedarse así, inclusive lo estamos cuantificando, para que lo sepa en este caso la patrona del gobierno. Nosotros estamos cuantificando esa deuda porque la vamos a reclamar. Así de sencillo, para que lo sepan los trabajadores. Hasta, fíjate, bonos que existían en los contratos colectivos, bonos de frontera, la gente de lo que es la malaria, malariología, que por cierto ahorita no tienen vehículos para ir a fumigar, entonces el dengue lo que va es creciendo. Pues son fallas que hay dentro del sistema por falta de inversión. Yo no creo que aquí en Venezuela no pueda haber... para invertir en hospitales y nosotros como trabajadores le demos una atención digna a la gente. Ah, pero eso significa también, tú no me vas a venir a decir que van a arreglar los hospitales y los vas a poner bien bonitos y la gente va a seguir ganando tres lochas. Se siguen yendo. Por cierto, ahí venía en los acuerdos de la Mesa Social de México, que tú planteaste el tema México. A mí México me parece un absurdo, porque esos son intereses distintos a los del país. No es los sindicatos, los gremios, los partidos discutiendo con el gobierno a ver cómo hacemos para resolver la crisis. Claro, no hay amplitud. Son los americanos y sus intereses y sus adavecates y sus intérpretes los que están metidos en México. Pero en México se había acordado 3.500 millones para ayuda humanitaria, salud, etcétera, etcétera. Pero después que hubo el intercambio de prisioneros, bueno, ocurrió lo de la OEA y parece que el serucho, usted la ve como que se trancó, ¿no? Si se trancó es un error. Hay que esperar que termine las elecciones americanas. Si se trancó es un error, porque de cierto modo uno de los grandes problemas que tenemos de inversión, o sea, agarrar ese dinero e invertirlo. Pero yo hablo de los recursos que tiene el gobierno, con todo y la escasez. Pero ¿tú crees que esos recursos alcanzan para los 24 estados? Cuando tú hablas, no para los 24, pero si puedes hacer algo, estamos hablando de 3 millones. Pero ¿a cuánto alcanzan eso? La mayoría de las alcaldías le están clavando impuestos a todo el mundo, quebrando la posibilidad de... O sea, 3 millones y pico de dólares para recuperar ciertos centros de salud con una inversión bien llevada. Pero no... Pueden conllevar a mejorar muchas cosas. Pero vean acá, yo no estoy excusando nada. Yo lo que digo es que... Ahora, eso no es lo que se necesita. Educación, salud, la educación, tenemos una crisis educativa fuerte. Es que aquí es la crisis general. Ah, por eso es la crisis general. Aquí sí, aquí sí... Tú no puedes estar poniéndole pañitos calientes, pagando por acá, saco para acá. ¿Cómo hace toda la gente con la tarjeta de crédito cuando había...? Si tú activas las empresas básicas de Guayana, se va a la luz en Caracas. Se va a la luz en Caracas. Ah, pero es lo que yo te digo. Bueno que le aumenten a los jubilados. Es fundamental la gente que le entregó la vida al país. Bueno que los empleados del Estado, sobre todo en áreas como la salud, servicios, etcétera, ganen bien. Que los maestros ganen bien, Dios mío, eso es fundamental. Ahora, hay que ver el tema global. ¿Cómo hacemos? Si tú no haces que la economía venezolana arranque, pues vamos a estar sacando para acá. Eso pasa, eso pasa por el diálogo, el entendimiento, pensar en la gente. O sea, en vez de pensar en mí, yo voy a pensar en el pueblo, en esa gente que está pasando trabajo. ¿Qué es la prioridad? Claro, esa es la prioridad y mientras eso no suceda en el campo político, entonces vamos a tener un país como el que tenemos. Y nosotros los venezolanos, por eso es que tenemos, por eso es que yo siempre lo digo, los trabajadores tenemos como lo hicimos ahorita. Nuestra propia política. Por ahí hay unos partidos que se quisieron, por lo menos los que representamos nosotros, se quisieron meter dentro de las manifestaciones. Bueno, pues no tuvieron su tatequieto, porque resulta ser que es la política nuestra, que no es la de ellos, es la política reivindicativa, es la política donde nos aglutimamos y nos hicimos fuertes para combatir una patronal, que en este momento nos hace el Senado los derechos a todos, esa es la realidad. Pero fíjate, ¿por qué la lucha de los maestros tiene logros? Porque es justa, porque el gobierno sabe que es justo lo que están pidiendo, porque ellos también tienen maestros. Y los jubilados lograron, de salud, que les pagaran el bono recreacional. El problema que tenemos también es que dirigentes sindicales, afectos al gobierno, firmaron actas para desconocer derechos. Ejemplo, los uniformes nuestros eran 1.300 bolívares y el sindicato afecto firmó por 200 bolívares y después 150 más. ¿Qué es eso? Porque según el año que viene van a entregar los uniformes. Pero es que el problema no es el año que viene, el problema es este año, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? Que se excluyen las organizaciones sindicales de las discusiones de contratos. No pasó en educación, en educación están discutiendo todo. Yo no vi al dirigente sindical de afecto al gobierno firmando actas en contra de los trabajadores y otros más. Allá también hay dirigentes sindicales que por lo menos hablan de su retórica y su cuestión de izquierda y derecha y imperialismo. Ah, pero también han entendido que los trabajadores, o sea, el movimiento sindical no tiene frontera, ¿vale? Más eso de izquierda, derecha, capitalismo. Eso es una retórica ya que pasó de moda. En una crisis como esta nosotros le vamos a estar hablando a la gente de izquierda, derecha, capitalismo. Y bueno, hay muchos de izquierda por ahí que no les gusta lo que yo digo porque son troquistas. Por cierto, hay un compañero que fue candidato presidencial en una oportunidad por los trabajadores y los trabajadores y era el candidato de los trabajadores y perdió con María Bolívar. María Bolívar sacó 12.000 y él sacó 2.000. Bueno, porque María Bolívar por lo menos era sincera. Por lo menos era sincera. Fue sincera cuando le pidió el chancecito a una periodista en aquel momento. Entonces, aquí en Venezuela tenemos que poner los pies sobre la tierra, los trabajadores con nuestra política. Tú puedes pertenecer a un partido como dirigente sindical, pero eso no significa que el partido va a estar por encima y los intereses del partido y del gobierno van a estar por encima de la clase trabajadora. El que hace eso no es dirigente sindical. Así es sencillo. Y los que nos hemos formado para esta lucha, actuamos de esa forma y vamos a seguir en esta batalla. Bueno, vamos a seguir reclamando con mucha fuerza al patrono gobierno, a la empresa privada que también cometen abuso. Aquí un empresario te dice, te paga 150 dólares con grandes ganancias y entonces te dice que te paga 10 veces más el salario mínimo que son 15. No te paga lo justo. Entonces, hay que reacomodar el país. Como Superman, hermano, a luchar contra la injusticia. Hay que darle, hay que darle, hay que luchar. Y es un llamado a todos los trabajadores del país. Aprovecha este programa, a la dirigencia sindical. Necesariamente tenemos que lograr que todas las organizaciones sean renovadas. Hay que contarse. Tú no le puedes decir a alguien que es dictador y eso y tú tienes 20 años en un cargo sindical. Así es. Así es sencillo. Esas son las cosas que tenemos que conversar. Por todas esas cosas que quiero es que te votaron. Y me reengancharon también. Por la justicia. Por la justicia me reengancharon. Sí, el apoyo. El apoyo popular. Es que el que busca justicia, el que es solidario, el que piensa en los demás, el que prioriza a la gente y se sacrifica, siempre cobra. Siempre cobra. Pero que me invitas a comer. El que me votó es amigo mío, para que sepa. Sí, así son los amigos. A la una y a la otra.